Hola, hola, soy el Padre Pepe y pues vamos a comenzar una serie de charlas que construyen un pequeño retiro de Adviento para este 2021. Si se quieren unir, pues esta es la primera charla y vamos a comenzar de manera diaria poniendo una reflexión. Si se quieren unir a esto en vivo, hay un grupo que lo está haciendo en vivo y voy a poner el enlace para suscribirse, para unirse por Zoom y lo pueden hacer en el comentario del video. Por ahí se pueden suscribir, le mandamos entonces el enlace de Zoom y por ahí nos vemos en vivo. Pero si no, pues por aquí seguiremos poniendo la charla solamente. Que Dios los bendiga y que este Adviento es un tiempo de encuentro con Dios. Nos vemos. Estamos en un año muy único. Vamos pues viendo cómo esta pandemia ha progresado. Y yo creo que pues este retiro es un buen momento para detenernos, para respirar. Vamos a intentarlo. Y darnos cuenta que hemos pasado por mucho. Yo creo que todos hemos perdido a personas, hemos perdido cosas, algunos hemos perdido capacidades, sueños. Y este es un momento para revisar, no solamente lo que hemos perdido, sino también lo que Dios quiere darnos. Porque en Adviento, pues también José y María tuvieron que dejar mucho antes de poder recibir a Cristo. Así que, pues me gustaría comenzar con esta cita bíblica del libro de Jeremías. Dice, el Señor dice, cuando se le cumplan a Babilonia los 70 años, actuaré en favor de ustedes y les cumpliré la promesa favorable de hacerlo regresar a este lugar. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no su mal. A fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo el Señor lo afirmo. Ustedes también, ustedes entonces me invocarán y vendrán a mí en oración y yo los escucharé. Me buscarán y me encontrarán, porque me buscarán de todo corazón. Sí, yo dejaré que ustedes me encuentren y haré que cambie su suerte. Los sacaré de todas las naciones y de todos los lugares por donde los dispersé y los reuniré. Y haré que vuelvan a este lugar de donde los desterré. Yo, el Señor, lo afirmo. Primero, pues en este retiro venimos de diferentes naciones por las que estamos dispersas. Hay gente que se nos ha unido de Venezuela, otras personas de México, otras personas de Puerto Rico. Y pues el Señor nos está invitando a estar con Él. Y nos hace una promesa que nos dice, tengo promesas de esperanza para su bienestar, para su bien. Yo creo que estas cosas que el Señor nos dice a veces son difíciles de escuchar cuando estamos en medio de cosas duras, como una pandemia, o la enfermedad, o después de haber experimentado la muerte de un ser querido. Se siente en ese momento como si no va a regresar la esperanza. La consolación, nos dice San Ignacio, es la paz interior, el gozo espiritual, la elevación de la mente a Dios, todo aumento de fe, amor, esperanza. Y a veces cuando estamos en medio de las dificultades, como que es lo último que podemos ver. Así que pues comenzamos este retiro, dándonos cuenta que somos un pueblo que camina. Y un pueblo al que Dios sigue guiando. Y que ha habido muchas dificultades, y José y María también, yo me imagino que en el camino pues iban imaginando todo lo que habían perdido también. Pero dice también, yo tengo un plan para ustedes, para su bien. Y al final, pues lo que encontraron José y María al final del camino, pues es a Cristo, a la luz del mundo. Así que comenzamos este retiro, pidiéndole a Dios que vayamos tomando conciencia de cómo estamos. Tal vez no estamos llenos de esperanza, tal vez estamos en medio de la dificultad. Y podemos escuchar esto sin forzar, a sentirnos positivos, a sentirnos con esperanza. Yo creo que más que nada en este retiro, el Señor nos pregunta, ¿cómo estás? Una pregunta tan común, tan del día a día, pero que el Señor se interesa en escuchar la respuesta. A veces no tenemos el tiempo de verdad compartir cómo estamos. Pues el Señor tiene el tiempo, y este es el tiempo correcto, este retiro para dejarnos contestarle a Dios. ¿Cómo estoy? Tal vez como también el médico, que le dice al paciente, ¿dónde te duele? Apúntame, apúntame, aquí, acá, ¿qué sientes? Un papá le dice a su hijo, ¿dónde te duele? Así que comenzamos este retiro, pues, conscientes de dónde nos llama Dios y de dónde estamos, la realidad. Segundo, hay tres signos que Jesús nos invita a ver en el Evangelio de Mateo. Un signo es siempre algo que apunta a algo más. Si vamos manejando, vemos un señalamiento, un signo que dice trabajo, que nos damos cuenta, o construcción, que nos damos cuenta que más delante hay una construcción. Si vemos un signo, un señalamiento que dice baños, ¿qué quiere decir? Por aquí están los baños, ¿no? Los signos nos apuntan a otros lugares, nos dirigen un poco. Se vuelven así como, normalmente están en la puerta del lugar, se vuelven como la entrada a lo que buscamos. Y Jesús habla de tres signos. En una cita que es un poco diferente, puede sonar extraña, pero yo creo que hay que abrirla y que vale la pena. Y dice, algunos fariseos y maestros de la ley se dirigieron a Jesús. Y le dijeron, maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa. Jesús les contestó, esta gente malvada y infiel pide una señal milagrosa, pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Y ahora hablamos de eso. Pues así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también el hijo del hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra. Los de Nínive se levantarán en aquel día del segundo signo, en aquel día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo. Y la condenarán porque los de Nínive se volvieron a Dios cuando oyeron el mensaje de Jonás. Y lo que hay aquí es mayor que Jonás. También la reina del sur se levantará en el día del juicio, cuando se juzgue a la gente de este tiempo y la condenará. Porque ella vino de lo más lejano de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y lo que hay aquí es mayor que Salomón. Entonces, están los fariseos diciéndole, danos un signo, pero están esperando un signo muy específico, un milagro. Como venimos al retiro, a lo mejor, pues quisiéramos que Dios nos arreglara todos los problemas, que Dios diera un chasquido de los dedos y ya, se acabaron todos mis problemas. Pero normalmente no es así la forma en que Dios se mueve. O sea, si Jesús se hizo hombre, murió en la cruz, y predicó, y sanó, y tuvo todo un ministerio, pues precisamente porque quiere convencernos. Porque quiere hacer equipo con nosotros. O sea, Jesús podría haber dicho, plak, se perdonan todos los pecados. Y no hay necesidad ni de predicar, ni de hablar. Pero lo que quiere Jesús es darnos vida plena, vida en abundancia. Y quiere que sea una respuesta nuestra, no nos va a forzar a nada. Entonces, pues el primer signo que Jesús nos da, no es el arreglarnos todo con un chasquido de dedos, con un milagro. Pero el primer signo es el de Jonás. Jonás, que estuvo tres días dentro de la ballena. Y el primer signo, entonces, es de este profeta al que Jesús, al que Dios llamaba a predicar. El libro de Jonás, o la historia de Jonás, no es una historia en el sentido histórico. Es más bien como una historia de tipo alegórico. Está igual que los primeros doce libros del Génesis, que no se escriben como libros de historia, sino como una alegoría que habla de otras cosas. ¿Y de qué se trata esta historia? Bueno, pues Jonás es un profeta al que Dios lo está llamando, pero que como que trae unos apegos interiores muy fuertes y está resistiendo este llamado a Dios. Él sí quiere servir a Dios, pero se encuentra que lo que le pide Dios no es algo lo que él quiere hacer. Y se va al sentido contrario a Ninive y en la barca, pues empieza a haber una tormenta. Y él como que reconoce esta tormenta, él cree por mí y no quiero que se hunda el barco, por esta poregente, salta el barco y se lo traga. O lo ingiere una ballena, no lo traga totalmente, como que se lo trajera en la boca. Y son tres días de silencio. Y tres días yo creo también de confrontarse a estar al borde de la muerte. Y a veces hay momentos así donde nos encontramos como a punto de ser tragados por un monstruo. Ahora con la pandemia estaba yo leyendo unos estudios que se han hecho acerca de los sueños desde la psicología y se entrevista la gente que sueños comunes hay. Y uno de los sueños más comunes durante esta pandemia era el soñar un monstruo que los perseguía y que normalmente era un monstruo con unas características muy únicas. A veces verde, un monstruo así como con picos en la cabeza o con una corona y como con moco. Un monstruo así como de podredumbre. Y dicen los psicólogos, ¿por qué soñaba esto la gente? ¿Por qué tanta gente lo soñó igual? Bueno, pues porque en los sueños como que estamos procesando nuestros miedos, nuestra vida. A veces en los sueños confrontamos lo que no queremos confrontar, estando despiertos. Y pues ahí, en los sueños, lo que se viene es esta imagen que es de nuestro miedo, ¿no? Esos monstruos. Ese monstruo es verde y tiene los picos de la cabeza como corona porque es el coronavirus, ¿no? Y la gente lo que tenía miedo en realidad es a esta pandemia. A veces tenemos miedo por nuestra familia, a veces tenemos miedo por nuestra vida. Pero estos momentos a veces de miedo, de tribulación, también nos fuerzan como a confrontarnos con nosotros mismos. Y nos fuerzan como a hacer un silencio, nos fuerzan a parar. Y a veces ese es el signo que necesitamos. A veces lo que necesitamos es parar. Tres días de silencio. Antes de la resurrección hubo tres días de silencio. Antes de la certidumbre de la salvación hubo tres días de no saber. Antes del nacimiento hubo mucho tiempo de incertidumbre en camino de Belén. De no saber dónde vamos a tener a este niño. Y son momentos que a veces nos dan miedo, son momentos de cambio. Pero son momentos que nos ayudan a hacer un alto. Y por esto ese es un signo importante. Y este retiro que comenzamos, pues sería bueno, ¿qué tenemos miedo? ¿Y de qué manera podemos parar y hacer un silencio para revisar cómo estamos? Para revisar cuáles son nuestros miedos, las heridas, el camino. El segundo signo es Nínive, que es a donde Jonás predica. Yo creo que era un pueblo que primero no era judío, pero que segundo, era un pueblo donde estaba viviendo lo ordinario. Estaban viviendo el día a día, los güeyes arando, las personas sembrando. Y llega este hombre de lejos, hablarles de un Dios que no conocen, les presenta ahí en el día a día. Y esta gente se convierte. Esta gente dice, wow, aquí hay algo que hay que escuchar. Y hacen un cambio en su vida. Yo creo que también a nosotros el Señor nos invita a encontrarlo en lo ordinario, en el día a día. Estamos comenzando un retiro virtual. Y esto significa, pues que vamos a estar, algunos con los niños, otros con el trabajo, algunos con la familia, con compromisos, con tiempo apretado. Y es ahí también que el Señor se nos quiere presentar. Nos le da la pena ver en lo cotidiano cómo se nos quiere revelar. Cómo de repente escuchamos una voz que nos llama en el día a día. ¿Qué les recomiendo? Pues el tratar de encontrar a Dios en lo cotidiano. De buscar por dónde ha estado Dios aquí. En mis hijos, en mi trabajo, en la escuela, en donde nos encontremos. Y, finalmente, está la reina del sur. Y la reina del sur representa a esta mujer ciudad histórica, Batshiva, parece que se llamaba, que viene a visitar al rey David. Y, primero, es inusual porque es extranjera. Entonces, viene de un lugar distinto y ella reconoce lo que Dios está haciendo en este pueblo. Alguien que es extranjero. Segundo, Batshiva era mujer. Normalmente, el que viene de visita de un pueblo lejano, como con la autoridad y la fuerza, no es la reina, es el rey. Pero aquí, en esta sociedad, pues parece que era una sociedad donde la reina era la figura más importante. Es esta reina que, además, de ese país del sur donde viene, pues se cree que pudo haber sido un lugar de donde esta mujer hubiera sido de tez oscura o negra. Entonces, es una figura de una mujer negra extranjera. Lugares donde, inclusive hoy, batallamos como sociedad para conferirle dignidad a una persona. Al extranjero a veces lo vemos como el de fuera, el que no tiene voz. La mujer a veces se encuentra así también, vulnerable, sin voz. Y gente de color. Entre más oscura la tez, parece que llega mayor el racismo y las diferencias. Y son gente que a veces vemos, ve la sociedad sin dignidad. A veces que ve la sociedad como menos. Pero esta fue la persona que viene a revelar, a reconocer quién es Dios. Así que también yo creo que hay una invitación. Abrir los ojos. A tratar de ver en qué lugares normalmente no pongo atención. ¿Qué personas normalmente paso de largo? Para quien no tengo tiempo. A lo mejor crear el momento pequeñito de preguntar, ¿cómo estás? Alguien para el que normalmente no tengo el tiempo. Escuchar un poco. Alguien que normalmente no escucho. Dejar también que el Señor nos encuentre fuera del ordinario. Pero eso tal vez indica que habrá que salir de la rutina también. Salir de casa. Dar por una caminata. Encontrar también una libertad en hacer las cosas de manera distinta. Durante esta semana, este tiempo de retiro. Ir viendo cómo se nos presenta Dios. Así que en tres cosas. Primero, en el signo de Jonás. Que puede ser poniéndole atención a nuestros miedos. Tal vez para hacer un silencio. Para parar. Tomar como un momento de silencio para ver qué es lo que valoro. Segundo, en Nínive. Para ver lo cotidiano. Tratar de encontrar a Dios ahí. En lo cotidiano. Y tercero, en lo extraordinario. En lo que normalmente no vemos. En lo pequeño. En lo que no tiene voz. En lo que a veces no le damos importancia. Y tratar de buscar a Dios. Cómo se me estará presentando ahí. Así que, pues, con esto yo creo que es un buen comienzo el retiro. El Ignacio dice, hay que empezar con ánimo y generosidad. Así que, pues, comenzamos este retiro dándonos al Señor. Pidiéndole que nos vaya abriendo los ojos a reconocer cómo estamos. Cómo necesitamos que acaricie nuestro corazón. Cómo necesitamos que se nos presente de manera gentil. Y pedimos al Señor que este tiempo sea ese tiempo de gracia. Para encontrarnos con Él. Para este retiro, la primera hora, la estamos haciendo para un tiempo de compartir. Y estamos compartiendo, pues, precisamente, el resultado de mi oración durante el día anterior. Cómo he encontrado a Dios. En lo ordinario. En los lugares donde no miro. Inclusive en mis miedos y en el silencio. De eso vamos a hablar mañana cuando comencemos. Y, así que, pues, los veo por ahí. Que el Señor los bendiga. Les pido que nos mantengamos en oración mutuamente. Y que el Señor se sienta cercano. Los vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!